Hola, soy Mónica Sotricasa, autora de literatura erótica. Te quiero invitar a leerme esta semana en la revista Réptimo, mi columna que es una vida sexy está dedicada a un mini manual de escritura, parte 1. En esta primera parte te doy la diferencia entre literatura y lo que es literatura y te doy los primeros tips para empezar a escribir. Tú sabes que la mejor forma de aprender a escribir es leer. Cuando tú lees te das cuenta de estructuras narrativas, de tiempos verbales, de cuáles son los temas que te llaman más la atención y que no, y sobre todo te enteras si estás siendo original o si estás escribiendo algo que todo mundo aportaba. Entonces te invito a leerme esta semana en el vértigo político, mi columna por una vida sexy y te mando muchos besos. ¡Suscríbete al canal!